En esos momentos difíciles te acompañamos. Jardines de Venecia cuenta con los mejores servicios funerarios. Contamos con capillas de velación, con recámara de descanso y salas comunes. Brindamos asesoría de trámite de documentos, esquelas y servicios religiosos. Funeraria Jardines de Venecia, Hacienda Venecia, contiguo a Ciudadela Don Bosco. Funeraria Jardines de Venecia, un oasis de amor y resignación. Hotel Mediterráneo Plaza, se encuentra a la disposición para sus eventos familiares o empresariales. Contamos con servicio de restaurante, salón de conferencia y por supuesto nuestras cómodas habitaciones. Haga sus reservaciones al teléfono 2510-0400, Hotel Mediterráneo Plaza. Centro Comercial Paseo Venecia, ven y disfruta de un ambiente familiar y seguro. Aquí encontrarás tus marcas favoritas. Todo sobre moda, gimnasio, áreas de esparcimiento, zonas verdes, un nuevo y amplio parqueo, restaurantes y ahora la deliciosa opción, tacos hermanos. Visita Centro Comercial Paseo Venecia, un paseo, una experiencia. En honor a la vida eterna, Parque Memorial Los Cipreses pone a la disposición los servicios para apoyarle en la pérdida irreparable de un ser querido. Contamos con amplios jardines, brindamos atención y asesoría en trámites legales. Ofrecemos los mejores precios y accesibles planes de financiamiento, además de la atención personalizada las 24 horas. Estamos ubicados sobre el kilómetro 4,5 de la Carretera de Oro, Parque Memorial Los Cipreses. Cuisnahuatl es uno de los pueblos originarios en El Salvador y es de los pocos sitios donde aún se conservan tradiciones ancestrales. Este próximo 28 de mayo celebrarán el Sexto Festival del Chaparro, un festival único en El Salvador, donde se podrá disfrutar de un alegre evento lleno de gastronomía, artesanías, música en vivo y claro, la bebida ancestral, el chaparro. Este festival lo vamos a tener el 28 de este mes, el cual se trata del Festival del Chaparro. Es único en el país y en el cual invitamos a los municipios aledaños. También estarán integrados los 16 municipios que pertenecen a Sonsonate, los cuales también participarán en este evento, traerán sus gastronomías y los productos artesanales que ellos representan. El festival está programado a comenzar a las 8 de la mañana y terminar a eso de las 5 de la tarde. Tendremos música en vivo, muchos artistas y también le queremos dar a mostrar al mundo lo que Cuisna Huat produce, ya que el chaparro es una bebida ancestral, dada a nuestro municipio por nuestros antepasados, el cual también es una medicina que se ocupa para curar muchas enfermedades. El chaparro es una bebida salvadoreña elaborada a base de maíz y dulce de panela. En Cuisna Huat solía realizarse por muchas personas que conocían y tenían la receta que fue una herencia por muchas generaciones. Hoy en día, únicamente don Víctor es quien lo sigue haciendo. Nos comentan que la primera esencia llega a tener hasta 200 grados de alcohol, pero va bajando mientras continúa su proceso. Algo ancestral y naturalmente. Se dice ancestral porque para que no se pierda la cosa de nuestros ancestros. Y ahí vamos, sacando hasta de sabores. Esta cosa se va, de preferencia se ocupa el maíz criollo. Ahora, cuando no hay maíz criollo, pues se le pone cualquier maíz. A veces cuando una comida cae mal por helada o por algo, alguna llenura, un trayito de chaparro, tenemos el famoso curado que le decimos, lleva especies después de ser solo chaparro. Para dolores, a veces las mujeres para hielos en la matriz, en fin, hasta para los catarros, gripes, que tanto andan molestando hoy. La mayoría lo probamos y sí, cae bien, sirve de medicina. Bueno, hay uno con sabor a manzana y el famoso de café. Hay personas que dicen, no, a mí me gusta curadito, también hay curadito. Sabor a fresa, sabor a nance. Hoy ha salido hasta un toquecito más que lleva Viagra, que se está haciendo famoso también. Bueno, la invitación es para que vengan, así se van a dar cuenta, para que nadie les vaya a pegar una mentirita por allá, deben de darse cuenta, es la verdad. Para que digan, bueno, es cierto, y deben de probar de todos los sabores, va a haber degustación. La Cuisnahuatl es el mero lugar donde van a estar reunidos, o vamos a estar reunidos. Bueno, estamos haciendo la invitación para este 28 de mayo, para que vengan, que no se queden en casa solo oyendo noticias y no se dan cuenta de la verdad. Que vengan a probarlo. Si no lo quieren tomar, pueden hacérselo flotadito también, pues sí, para que se den cuenta de muchas cosas. En este festival se desea dar a conocer que no es únicamente una bebida para embriagarse, ya que también puede ser utilizada como una opción medicinal, para sanar dolor de estómago, de cabeza, entre otros. Hoy en día se ha diversificado y se han elaborado mezclas con fruta. Encontramos chaparro con manzana, fresa, piña, jamaica e incluso café. Durante el festival usted podrá degustar estas refrescantes mezclas y conocer un poco más de la bebida. Ese mismo día también se estarán realizando diferentes tours por lugares icónicos de Cuisnauat, entre ellas la reconocida Cueva de Estocal. La visita a la finca El Escalón, conocer sus patios donde antiguamente se secaba el café y el casco de la finca, que posee ya 200 años. Y para finalizar la visita a este increíble mirador natural, desde donde se obtienen estas hermosas vistas hacia la Cordillera del Bálsamo. Para que vengan y se acerquen y vivamos a lo máximo esta fiesta, en donde también está involucrada la Mesa Departamental de Turismo, dirigida por el gobernador departamental de Sonsonate, quien aglomera los 16 municipios del departamento de Sonsonate. O sea que este día va a estar toda esa gama de gastronomía y artesanía del departamento de Sonsonate. Y Cuisnauat es parte del departamento de Sonsonate, un pueblo originario lleno de costumbres y tradiciones. Y entre las tradiciones que enlazan grandemente la cosmovisión de los pueblos indígenas, tenemos lo que es el chaparro. Por eso el Festival del Chaparro es tan importante, no verlo como una bebida embriagante, sino como una bebida llena de conocimiento, ya que nuestros antepasados para realizar esta bebida tenían que conocer los movimientos de la luna, tenían que conocer muchas cosas. Y como es a base de maíz, también el maíz y su cultivo es conocimiento. Así es que invitaos todos para que se vengan este domingo 28 al Festival del Chaparro. Así que ya saben, si desean salir a conocer una increíble parte de nuestro país, Cuisnauat le espera para disfrutar del sexto Festival del Chaparro. Para este es El Salvador, Brenda Granados.